Vamos a ver, tenemos 30 litros de cloro en un recipiente a 400 milímetros de mercurio de presión y 10 grados centígrados de temperatura. Calcula la masa de cloro. Bueno, lo que tú no sabes es que el cloro, como el hidrógeno, el oxígeno y el resto de los gases van de dos en dos. Siempre. Eso es lo que te ha confundido. Sí, porque yo lo he puesto como que tuve a uno. Voy a usar la fórmula de los gases y tengo que poner primero la presión en atmósfera. La presión en atmósfera sería 400 milímetros de mercurio por 1 atmósfera, son 760 milímetros de mercurio. Y esto sería 0,5263 atmósfera. Entonces, 0,5263 atmósfera por el volumen 30 litros igual número de moles, que es lo que quiero calcular, por R que es una constante, 0,5263 atmósfera por la temperatura en Kelvin, 273 más 10, 282. Y me queda despejando el número de moles. 0,5263 atmósfera por el volumen 30 litros igual número de moles. 0,5263 atmósfera por el volumen 30 litros igual número de moles. 0,5263 atmósfera por el volumen 30 litros igual número de moles. Pero bueno, eres nativa. Ah, no, vale, que es nativa, que la quiera eso. Esto da. 0,628 moles de cloro. Como el cloro es Cl2, un mol de cloro, un mol de Cl2 es 2 por 35,45, que es el peso total de cloro. Esto da 70,1. Entonces, el número de moles es la masa a partir del peso molecular. Si quieres despejar la masa, paso el peso molar multiplicando, sería el número de moles por el peso molecular. 0,68 por 70,9. Y eso da 48,212 grados. Y también los números, la ejercicio se hace igual. ¿Vale? Vale.